El día de hoy se conocía una revisión de oficio, al mismo se le impuso tres meses más de prisión preventiva y la audiencia preliminar de este proceso está fijada para el 13 de marzo. Entendemos que se ha actuado con legalidad y apego a lo que establece la norma y además esperamos de que la justicia pueda establecer la responsabilidad, aunque él fue confeso de sus actuaciones, de que él mató a ese joven, mandado a matar por otra persona de esa comunidad. ¡Gracias! Gracias.